Pues bienvenidos curcuminos ya con el halo de luz y con un poquito mejor de calidad que espero que el sonido y la grabación merezca la pena y os guste. Vamos a empezar a hacer las preguntas que os pedí por las redes sociales, por Instagram y por Facebook y me machacasteis las preguntas, entonces voy a contestar todas las preguntas que me contesté ayer en las historias de Instagram las voy a contestar por aquí, así yo creo que también pueden quedar almacenadas de alguna forma y quedar guardadas, ¿vale? O sea que empezamos con todas las preguntas y os intentaré contestar sin prisas, que en las historias siempre con prisas siempre se contesta un poco mal, contesta dejando poca información, entonces vamos a ello, ¿no? Primera pregunta de Fuen, empezando un ciclo de fecundación en vitro, ¿alguna recomendación alimentaria? Pues realmente yo lo que recomendaría, sobre todo ácido fólico, aporte de omega 3, que es lo que va a ayudar a la formación del tubo neural incluso de la predisposición a tener, predisposición o facilidad para tener el embarazo y la calidad de ese embarazo de que no haya ningún problema con el feto, entonces lo que os digo, ácido fólico, el grupo de vitaminas B y omega 3 son básicos evitaría ciertos disruptores endocrinos como podría ser el exceso de azúcar obviamente, alcohol obviamente que también, tabaco disminuir el estrés y con esos hábitos y evitando sobre todo también el espartamo también tiene alguna reacción un poco rara pues mejorando eso y disminuyendo estos que no son tan recomendables sería una buena opción Para, de pregunta de Sandro, 6713, ¿qué alergia tipo ácaro y que no sea del IBI y antihistamínicos raros? Un abrazo tío, ayudas mucho Pues antihistamínicos lo más efectivo a día de hoy es la quercitina, funciona como antihistamínico como disminuyendo la histamina de nuestro organismo y eso también favorece a que no haya esos síntomas y evitamos la mayoría de antihistamínicos que hay de nueva generación que no dan ese adormecimiento pero la mayoría de antihistamínicos dan ese adormecimiento que es lo que una persona no busca un antihistamínico Entonces la quercitina y una dieta baja en histamina, evitando fiambres, evitando el café también aumentaría el chocolate, los legumbres, lácteos, ¿vale? Entonces si hacemos una alimentación y encima ayudamos con la quercitina, pues perfecto Quercitina, 250-500 miligramos en ayunas, 250-500 miligramos antes de la merienda Son los momentos donde más pico hay, sobre todo que la histamina sube por la tarde De Miri Castillo 6713, mira, justo el mismo número que el anterior ¿Se puede tomar glutamina si tomo antihistamínicos? Muchas gracias ¿Se puede tomar glutamina con antihistamínicos? Incluso potencia la función de los antihistamínicos O sea que no habría ningún problema Otra pregunta de Miri, ¿el aceite de lino es bueno? ¿Una cuchara al día para dermatitis? El aceite de lino es alto en omega 3 y omega 9 Los omega 3 y omega 9, sobre todo omega 3, ayuda a que mejore la calidad de la mucosa Y de las pieles, con lo cual si disminuemos el omega 6 y aumentamos el omega 3 Siempre va a ir mejor para problemas de piel, incluso se queda de ojos, etc. Entonces, ¿y tanto? ¿El lino es alto en omega 3? Perfecto En Raquel.ya, ¿de qué ejercicios van bien para la flacidez abdominal? La flacidez abdominal, teníamos que hablar de qué tipo de flacidez abdominal El ejercicio que más involucra el abdomen, según se ha visto en electromiografía Los estudios en últimos de entrenamiento Es la rueda abdominal, siempre que tengamos una buena técnica Rueda abdominal con el rodillo O la tabla abdominal también, la activa suficientemente Sabace0698, ¿qué opinas de los carragenatos? De los carragenatos yo no soy muy partidario Es un emulgente que se le da para aumentar el volumen del alimento Pero se ha visto que puede crear alguna úlcera estomacal Se ha visto sobre todo con animales, aún no hay estudios que lo corroboran con personas Pero a mí no me dan muy buenas sensaciones Y prefiero el agar agar Prefiero el agomaguar, que son totalmente inocuas Elena MLVL Voy a un quiropráctico porque tengo escoloosis Y recomiendo dejar las máquinas ¿Qué te parece? A ver, claro Las máquinas, mejor el peso libre Depende de qué personas Para personas mayores va a ir mejor siempre la máquina Que no te especifique el porqué De dejar las máquinas, a mí no me gusta mucho Si decimos algo, lo argumentamos y lo basamos en evidencia Entonces, no dudo que no sean personas sin formación Es un quiropráctico, son muchos años de formación Pero, claro, puede decirte Las máquinas, no, mejor esto Pero que no critiquen una cosa sin dar toda alternativa Las máquinas son una muy buena manera de ejercitarse ¿Que mejor el peso libre? Correcto ¿Que mejor otro tipo de entrenamiento? Correcto Pero no critiques algo sin dar una... ¿No? No sé ¿Sabia barra baja Blanc? ¿Preentreno con tirosina puede afectar en caso de hipotiroidismo? A ver, un preentreno con tirosina no lo encuentro mucho a lógica Realmente, porque la tirosina también inhibe ciertos mecanismos Que queremos activar con el ejercicio Con lo cual, como neurotransmisor No le encuentro mucha lógica a la tirosina Hay otros momentos en los que le veo más lógica Pero bueno, no, no puede afectar al hipotiroidismo Ayuda a la función de la tiroides No a la desfunción de la tiroides Con lo cual, ayudaría a la tiroides No a perjudicarla, sino a favorecerla ¿No? Siempre que vaya con yodo Para que se forme la tiroxina Marcos.oo ¿Maltodestina para pre- e intra-entrenos En tiradas largas de ciclismo? Sí, la maltodestina es un hidrato de carbono De pocos polímeros Rápida absorción Y alto índice glucémico Lo cual es un hidrato de carbono bastante recomendable Si tuvieras problemas estomacales Yo te recomendaría pasar a esa amilopectina Tiene un vaciado gástrico Y una osmoralidad gástrica Mucho más cómoda para la digestión Pero si la maltodestina te da bien Igual que glucosa Pues sin problema Veo una buena opción Olgat.errico ¿Qué opinas de Woman Best? Pues no conozco Woman Best Déjame algún Por aquí mismo Por Instagram Alguna descripción Y te lo De algún producto Y lo analizamos ¿Vale? Pero no la conozco ¿Se puede tomar Cúrcuma y Cuygenix? Sí Es una combinación sin problema Se puede tomar las dos cosas sin problema Esto lo pregunta Gloritytip80 BCN barra Baja Mon Amor Acaba de traerme pedido de Prozis Omega 3 Eva Plus Cúrcumin Vita D Y creatina Tomas al día El Omega 3 tendría que analizar el caso Pero te diría que tomaras Por la noche Según tu patología O según lo quieras tomar La Cúrcuma Sí te recomendar una cápsula mínimo En el desayuno Y la creatina 5 gramos En ayunas todos los días Torranuaerón El Aove Aceite de la virgen esta Para que no lo sepa El que se pocha la verdura Etcétera Hay que contarlo En los macros Claro Si se pocha o se fríe Ese aceite se incorpora En el alimento Con lo cual Por ejemplo En unas croquetas Un ejemplo no muy común Que supongo que no comen Muchas croquetas Pero bueno Si nosotros rebozamos Y freímos Ese aceite se incorpora Al alimento Con lo cual Tendríamos que incorporarlo ¿Cómo se puede hacer? Añadimos el aceite Lo pesamos Hemos añadido 15 mililitros Supuestamente Luego Después de cocinarlo Volvemos a pesar El aceite restante Quedan 10 gramos Quedan 10 mililitros Los 5 mililitros restantes De los 15 a los 10 Son los que incorporaré En la dieta Pero si Si que sabe controlar Y tanto Isabel.ro 22 Tip para controlar La ansiedad Por la salida Por la salida No entiendo Lo de la salida Tip para controlar La ansiedad Hacer ingestas Cada poco tiempo Cada 3 horas Que es el único momento En el que se argumentaría Un porqué De las pequeñas ingestas Repartidas durante el día Ayúdate de la canela El clomo Y el ácido alfalipoico Son 3 reguladores De índice glucémico Si nosotros regulamos El índice glucémico La carga glucémica Se va a evitar Tanto la bajada Como la subida De ese índice glucémico Con lo cual Regularíamos la glucemia No estar bajada La glucemia No tenemos ansiedad Por comer También tema Técnicas de relajación Etcétera Pero con alimentaciones Sobre todo eso Incorporemos más Disminuñamos un poco Los hidratos de carbono Sobre todo azúcares Y índices glucémicos Alto Añadamos proteína Y grasa Que ayudan a reducir De índice glucémico Y ayudan a saciar Incluso más Sobre todo la proteína Y busquemos Hidratos de carbono Integrales Que tienen un pico Glucémico más bajo Con lo cual No va a dar Esa ansiedad después Inal 13 No puedo tomar Suple de té verde Por antibióticos De larga durada ¿Qué me recomiendas Para la rete Ción Supongo Es que como se cortan Las preguntas Para retención Pues si no puedes Tomar té verde Te voy a recomendar Lo mismo Si puedes tomarte verde Que si no puedes Tomarte verde Lo mismo Aumenta tu aporte De hídrico Tu aporte de agua El agua Es lo que va a hacer Que movilicemos Toda nuestra retención Y ayudemos a eliminar Nuestro cuerpo Está generado Un tanto por ciento Sobre todo Un 70 Un 65 por ciento De agua Nosotros ayudamos A hidratar Y vamos movilizando Esa agua Eso va a ayudar A la retención De líquidos Con lo cual Disminuye tu aporte De sodio Y aumenta tu aporte De agua Y eso va a ayudar A tu retención De líquidos Álvaro Barra baja AFM Suelo correr E ir al gym Cuando debo tomar La glutamina Y creatina Creatina siempre 5 gramos En ayunas Ahí no se moviliza Por ningún momento Y la glutamina Te diría Que tomaras 5 gramos En el entreno Más exhaustivo En el que más Rotulación Va a haber Normalmente Es en el de gimnasio Con lo cual Después del gimnasio 5 gramos De glutamina ¿Qué opinas De la herbensurina Para los cálculos renales? Feliz Navidad Pues RMD Déjame el nombre exacto Del componente Y lo analizamos No lo conozco La verdad Jessica López Vitans Colágeno De Zinfa Más colágeno de Zinfa Para el dolor de rodillas ¿Qué tal? No conozco El colágeno De De Zinfa Mira si es hidrolizado Si es hidrolizado Mira que sea Animal Que no sea Marino Vegetal Marino Perdón Marino No vegetal Marino Que el marino No se absorbe El hidrolizado marino No se absorbe Que es el normal Y común Y el más económico Y el que más se encuentran En todas las fórmulas Mira que sea animal Si puede ser de máxima calidad Tipo UC Tipo 2 Que es el de pollo Este no un de pollo Perfecto Es el de mejor calidad Que se ha visto en los estudios Si no que sea bovino ¿Vale? O porcino En las gelatinas Normal y corriente Pero mira eso Porque una manera de engañarte Muy corriente es esa Patricia Muino Manafuts ¿Cuánto tiempo aguanta la comida en la nevera? Pues yo lo tengo unos 7 días Lo recibo sobre el viernes Y sobre el viernes a la siguiente Ya lo he acabado También es verdad Cuando a lo mejor no hago una ingesta Cojo y lo congelo Y aguanto perfectamente Hasta un año congelado O sea bien ¿Qué recomiendas para la hernia de hiato? Saludos Principalmente el problema De la hernia de hiato Es esa acidez que nos puede dar Ese reflujo nos puede dar Y ahí la ayuda principal Va a ser La glutamina y el jengibre Te diría más La glutamina De 5 a 10 gramos En ayunas Para mejorar Esa mucusa intestinal Esa acidez Que nos da La hernia de hiato Y el jengibre También para esa acidez Luego para mejorar Probióticos También se ha visto bien Pero ya te digo Generalizaría con glutamina Como primero Jengibre como segundo Y aloe vera también Como chupito Para ayudar a la regeneración De la mucosa Como tercero Juan Nondo ¿Cómo vas? Pues voy bien Muchas gracias Aquí estamos A tope David Barmar Silimarina Buena para el hígado ¿Cómo tomarla? Correcto Silimarina Es el principio activo Silimarina Del cardomariano Cardomariano es un Proyector hepático Drenante Y depurador También renal Muy interesante Desde hace muchos años Y que tiene mucha evidencia O sea que es un proyecto renal Muy interesante Silimarina Al menos busca Que los cardomarenos Que tengas Tengan al menos De un 11 A un 25% Silimarina Y te diría Que lo recomendara Más o menos Tomar una dosis En ayunas ¿Vale? Ya que tiene bastante Intercedencia con los alimentos Y en el momento de ayunas Es el mejor momento Para tomar este tipo De suplemento Alberto Nueve Molina En análisis Valor de 900 SK Que es sobre entrenamiento El SK Puede ser creatina Quinasa O Pero a ver Yo ya de base Te digo Sin saber Cuál es Qué parámetro es Te digo Que descansemos Al menos Al menos Unos Dos Tres días ¿Vale? Para poder hacer La analítica Que no tenga Ninguna interferencia Con el entrenamiento ¿Vale? Voy a mirar un momento Las SK No Ya lo miraremos ¿Vale? Ya lo miraré Y si no que me queme El mismo Mismo Chico Que me confirme Alberto Me confirme De qué valores Estamos hablando Pero Para mirar Su entrenamiento Si algo me miraría yo Sobre todo Que baje las defensas Que baja el hierro Y que la frecuencia cardíaca La variable de la frecuencia cardíaca Que esté alterada Y que duermas mal Que orines muy oscuro Etcétera Técnica de su entrenamiento Dolores de cabeza David Barmar Betalanina Citrulina Contradicciones Con el hígado graso Suplementos en general Para el hígado graso Suplementos en general Principalmente el omega 3 Que ayuda a la disminución De los ácidos grasos Depositados En el hígado Y ayuda también Como antiinflamatorio Y como depurador hepático Y la cúrcuma También tiene bastante evidencia La cúrcuma Ya sé que es un antiinflamatorio Muy interesante Ayuda a la salud del hígado Es un detoxificante Muy interesante También el cardomario No hemos hablado antes La cola de caballo También son interesantes Betalanina y citrulina No tienen ninguna interferencia Con el hígado graso Y son una buena combinación Retralante de la fatiga De pH Extracelular Y un vasodilatador Citrulina marato Interesante Betalanina tiraría Unos 6 gramos Preentreno 30 minutos Preentreno Y citrulina Unos 3 gramos Aproximadamente Aunque hay estudios con 6 Pero con 3 Ya es dosis efectiva A 30 minutos Antes de entrenar También Y combinar los dos Se pueden tomar los dos a veces Seguimos Pil 27bH A última hora de la noche Cumplir ese aporte De calorías Durante todo el día Y por la noche Ya digo Prima la grasa Y la proteína Que es más saciante Sobre todo la proteína Y si tienes que tener un hidrato de carbono En vez de la patata Que tiene un punto de saciedad Muy elevado ¿Los rayos uvas Tienen algún beneficio? A día de hoy no Los rayos uva Sobre todo Los ultravioletas Tienen bastante Perjuicio de salud Sí que ayuda A la pigmentación de la piel Sí que ayuda A que no haya quemazones Por ejemplo Si se toma uva Unos meses antes Se ha visto en estudios Que ayuda a que no te quemes después Porque es una adaptación Pero no le encuentras Luego mucho beneficio ¿Vale? Sobre todo por el tema Relacional con cáncer del piel A grandes exposiciones Etcétera RUC Tomar a la INAC Junto con antioxidantes O solo LALA Tendríamos que ver las dosis Que estás tomando Estás tomando LALA No más de 500 miligramos Y de NAC Menos de 250 miligramos Se podría combinar Si tomas una dosis elevada De cualquier uno de ellos Sí que preferiría tomar uno O tomar otro Son buenos antioxidantes hepáticos Muy buenos antioxidantes E interesantes Sobre todo también el NAC Para como espectorante del moco Cuando estamos con gripe Un buen precursor para colágeno Pues un buen precursor para colágeno Mark X82 Es glicina Que es uno de los ingredientes Que lleva el colágeno Que luego se desgragan en el cuerpo Y luego se vuelven a formar Y con la vitamina C La vitamina C potencia Absorción de la glicina La glicina es uno de los aminoácidos azufrados Que tienen que ver con el colágeno Y que es más deficiente en nuestro organismo ¿Se puede curar la gastritis crónica? Me iría bien la glutamina Se le hieles La gastritis crónica Hay un desgaste de la mucosa intestinal Es difícil regenerarlo Pero una vez regenerada esa mucosa Sí que se puede llegar a tenerlo Casi, casi, casi solucionado El problema vendría Cuando Esa gastritis Hay un daño ya Entonces Sí que podríamos quitar los síntomas Curarlo de esos síntomas Pero sabemos que tenemos esa predisposición A tener esa gastritis Pero los síntomas Y esa problemática De la gastritis Sí que podemos solucionarlo Maridapsan ¿A qué hora es mejor? Tomar el colágeno Por cierto, me encantas Muchas gracias por lo que me encantas Y el colágeno Realmente se tendría que tomar Fuera de las comidas Que tiene interferencia Con los otros aminoácidos azufrados ¿No? Puede tener interferencia Unos con otros Entonces te diría Que lo tomaras en ayunas O antes de la merienda Pero menos 10-15 minutos Antes de las comidas Para que no tenga interferencia Nicole Nicole Yadei Ansiedad, estrés, nervios Cuesta dormir ¿Me aconsejas? Ansiedad y estrés Nervios y cuesta dormir Te diría Más que la melatonina Que me lo pones aquí mismo Melatonina y de tomas La ashwagandha La ashwagandha De unos 500 A unos 800 Incluso 900 O 1000 miligramos Es una dosis bastante alta De ashwagandha Es el suplemento Aptógeno Que más ha demostrado Disminuir niveles de ansiedad Y niveles de estrés O sea que Vamos a un seguro Ashwagandha Y tomaban ayunas La misma chica Me pregunta Hipotiroidismo Que es mejor Aumentar grasas Y bajar los carbos O al revés En el hipotiroidismo Yo los hidratos de carbono No los saco Los hidratos de carbono Ayudan a la función tiroidea Con lo cual Retirarlos En la mujer Normalmente doy más grasas Que hidratos Pero en el hipotiroidismo No quitaría los hidratos de carbono Las grasas son importantes Fuente omega 3 Pero a los hidratos de carbono Le doy importancia Lluvia azul Las papillas de cera Sin gluten Y sin lactose Son buenas Para deportistas Sí Es buena opción Suele ser de maíz y arroz Y es buena opción Sí La misma pregunta Las verduras son más recomendables ¿Qué verduras son más recomendables En food maps? Pues sobre todo Quitarlas de legumbres Judía verdital El brócoli también quitarlo La endivia Así que es una buena opción Las coliflores también hay que quitarlas Realmente te vendría a decir Que lo miraras con un profesional Porque hay diferentes tipos de food maps Hay más permisibles Menos permisibles Igual que por ejemplo El naranja El pomelo Son opciones que sí que se pueden valer Hay en otras personas que no le valen Entonces Depende del nivel de food maps Pero hay Por ejemplo La colchina creo que es La endivia El chapkoy Bastantes opciones No tan comunes Pero que pueden funcionar Las espinacas por ejemplo También Acergas también ¿Vale? Pregunta a la misma persona Arroz vaporizado mejor Bueno Vaporizado Basmati Integral Son opciones buenas El pan enfriado en nevera Tiene almidón resistente Depende del cereal Si es avena Sí Si es de trigo No Tiene que ser avena O tiene que ser un cereal Que pueda Que sea Que bueno Que tenga almidón ¿No? El más común es la avena Como os decía Han cambiado la composición De los tallarimis Mercadona sin glutamato Pues pásamelo Pásame la tabla por internet Y lo analizo ¿Vale? Porque no te sabría decir Si A lo mejor tiene glutamato Pero tiene mucha más basura Pil 27H Vale Me ha preguntado Me ha preguntado que antes O sea que ya está Lorena Olivares Ahora llevo sintiéndome cansado Un montón de meses Y los análisis están bien ¿Algún suplemento? Vale Tendría que ver los niveles Los niveles que hay en la analítica Porque puede ser que te dé bien Pero que estén en los límites bajos Con lo cual tenemos que verlo Te diría que principalmente Analices en la analítica La vitamina D La vitamina D Tiene mucho Mucha relación Con el tema de Estado de ánimo Estado de energía Entonces lo miraría Sobre todo eso Luego aparte Pues obviamente Miraría que la alimentación Estuviera correcta Y con mucho daría un O adaptógenos Hay un nivel de estrés elevado O te notas muy estresada O multivitamínico ¿Vale? ¿Tú cuántas veces comes fuera? ¿Es bueno comer tanto Fuera de casa en restaurantes? Yo no me harían 509 Todo depende Yo por ejemplo Hago una comida Más o menos Semana que voy a Jeter hago dos comidas Insanas Por así decirlo También es verdad Que ha aumentado Mucho mi nivel De actividad Y me voy pesando Me voy controlando Entonces habrá meses En los que no Recomiende O no me haga Más tantas comidas fuera Pero todo depende De cada persona Yo en mi caso Siempre lo hago Una Siempre Pero hay veces Que hago dos O hay veces Que no hago ninguna Y que las hago Las dos veces Que salgo fuera Hago sano Con eso quiero decir Hay oficinas sanas Por suerte La mayoría de ciudades Obviamente yo digo Barcelona y Madrid Bilbao y Sevilla Que son los sitios que conozco Sitios sanos Y sitios insanos Entonces tú puedes elegir Si comes una vez mal O comes todas bien Entonces depende Pero comer fuera sano Se puede comer ¿Crees que era una dieta Que es más saludable? Más saludable Depende de lo que comparemos Con más saludable Entonces Que sea más saludable de base Hay una alimentación sana Que no necesita ser cetogénica Es una opción viable Para ejemplo Para mujeres Y personas con problemas menstruales Y personas con problemas tiroideos No lo recomendaría Yo personalmente No hay mucha evidencia Que lo vale O sea que Que no lo recomendaría Teniendo en cuenta la evidencia Por ejemplo Para personas con Con hiperactividad Con ADCM Con Parkinson Si que recomendaría Una dieta más keto Pero Más saludable Que una dieta saludable General Variada Pues no te sabría decir Realmente El hidrato de carbono Bueno A lo mejor Estamos haciendo un uso excesivo Y de mala calidad Pero un hidrato de carbono Bien tomado Yo creo que tiene muchos Muchos beneficios Pero bueno Es mi opinión Esto es pregunta STNV1 IRENEMS90 ¿Cuándo es mejor Tomar glutamina? Y si es para tema digestivo 5 gramos en ayunas Es que eso es inamovible ¿Vale? Lluvia Azul Pregunta ¿Hay algún suplemento bueno Para acné comedogénico? Para el acné Sobre todo Lo que se ha visto beneficioso Es el zinc Los plurióticos Y el omega 3 ¿Vale? Añadir copos de avena A las sopas de verdura En lugar de fideos Buena opción Muy buena opción Quitas el trigo Añadís la avena Perfecto Para personas con problemas digestivos Y ingestiones muy lentas ¿Cuál es la mejor proteína? El huevo Siento que tolera bien La proteína del huevo Se tolera muy bien Y tiene muy buena asimilación Y Berta Rick No Berta Wright No Creatina Pues entreno O en ayunas En los dos momentos Estamos en ayunas Porque pues en entreno También estamos en ayunas Pero te recomendaría Que lo tomes en ayunas Porque así no te vas a olvidar Porque si no Los días que no entrenes Te olvidarás de tomarla Y aparte Por la mañana También ayuda El pH estomacal Con lo cual Dos cosas que ganamos ¿No? Paula BVP89 BVP89 Embarazada Se pueden tomar comprimidos De cúrcuma Para dolor de ciátrica Y espalda Sí Pero no pases Los 500 miligramos De curcumina Que tiene un efecto Vasodilatador Y no sería muy recomendable Barrios JMBG ¿Qué me comentas? ¿Qué me comentas Sobre la espirulina Para volumen? Pues la espirulina La espirulina Para volumen A mí no me apasiona Las algas Tienen un exceso De Bueno Es un quelante Natural del mar De metales pesados Y de minerales pesados Y se ha visto Que tiene mucha cantidad De metales pesados Como son plomo Cadmio Entonces no soy un apasionado De las De las algas Y aparte La espirulina Es una falsa Vitamina B12 Con lo cual Falséan Alítica vitamina B12 No me apasiona No me apasiona O sea Ha dado mucho bombo Pero es innecesario Sandilita 4515 ¿Qué suplemento Puedo tomar Para la fatiga muscular? Aumenta tu oporte De proteína En la dieta Y si no Pues aporte Allá de tu Tu aporte De creatina La creatina Es un buen suplemento Para ello Y la proteína Mejor en polvo Es una buena opción Si no te recuperas bien Y tienes fatiga Canary 007 ¿Qué piensas del zinc? ¿Es bueno tomar una pastilla Por la mañana? Pues el zinc Realmente los estudios Que hay Lo recomiendan tomar Por la noche Antes de acostarse Unos 25 microgramos Antes de acostarnos 25 miligramos Perdón Andestro 1967 ¿Qué tal la glutamina Para cálculos biliares? Para cálculos biliares Te recomendaría Sobre todo El magnesio Que ayuda a la expulsión Ya que se deshaga Las piedras Los cálculos biliares Y también los cálculos renales Y Obviamente Disminuir El aporte De De Grasas Porque te van a sentar mal Sobre todo Grasas omega 3 Evita los otros tipos de grasas Lácteos Tampoco es que sean muy recomendables En eso Y evita el tema De oxalatos cálcicos Que son alimentos Que suelen crear Esos cálculos ¿No? LG Vega 83 Glutamina para intestino Péptidos O micronizada Kiowa o sin nombre Una buena marca Pues si es Kiowa o Hinomoto Perfecto Son dos buenas calidades Si no busca una marca Que tenga un análisis De metales pesados Y Yo prefiero micronizada Micronizada O monohidrato Pero micronizada Perfecto por el triturado Que hay Más que péptido Que es muy cara Y no No le veo suficiente Ventaja Para pagar esa diferencia De precio Yolanda San BCAs O EAs Aminomacios Esenciales Después de hacer un entreno Por la mañana Fuera Y carrera por la tarde Pues te diré Como es mujer La asimilación Que vas a tener Va a ser más recomendable Con aminoácidos ¿Vale? Esenciales O sea los EAs Merish Alimentos y suplementos Para elevar el recuento De plaquetas Estoy embarazada Pues añade vitaminas B Y Incluiría un suplemento Multivitamínico Multimineral Ahí te diría Que sobre todo El aporte de hierro Es muy importante Para aumentar ese Aporte de plaquetas Haru Brave Dragon Suple Que creas necesario En autismo En autismo Más que suplementación Que si hay una suplementación Que es básica Que es la O en la omega 3 ¿Vale? Retiraría lácteos Azúcares Y gluten Porque hay mucha relación Con autismo Y esos tipos de alérgenos Analuzamba El colágeno Con vitamina C Para mediar absorción Correctísimo La vitamina C Potencia absorción De colágeno Por eso cuando compramos Colágeno o gelatinas Que es a base de colágeno En el supermercado Siempre llegan vitamina C O ácido escróbico Que es lo mismo VeroGR91 La cúrcuma El suplemento Mejor por la mañana O por la noche Mejor Depende del momento En el que tengas dolor O si lo quieres tomar Como forma generalizada Tómalo en el desayuno Y en medio del desayuno ¿Vale? ¿Qué dosis de glutamina Subtuye lomeprazol Linetor Pues depende de tu peso En el lomeprazol Si que te diría Que si tú pesas 80 kilos Tomes 8 gramos de glutamina Si pesas 50 Que tomes 5 gramos de glutamina Un gramo Por cada 10 kilos De peso corporal Y ser repetitiva La mayoría de veces Para recomponer Un abuso intestinal Has de tomar Una dosis en ayunas Y ya está de glutamina Pero para ese caso Tómalo antes de las comidas Si tomas 5 comidas 5 comidas en las que vas a tomar Los 5 gramos de glutamina Precomida Tomas 3 comidas 3 veces Tres veces donde vas a tomar La glutamina Pero si que sería insistiva Porque en ese momento En el lomeprazol Estás inhibiendo La bomba de protones Que es la que te va a hacer Absorber los alimentos Y con la glutamina A la hora que estamos haciendo Es volver un poco De nuevo a todo La misma chica Pregunta Rojez y calor En las rodillas Por la noche En persona joven Tendría que ver Si es por mala falta O sea Falta de circulación O Algún edema Tendría que ver un poquito más Me quedo un poco Ojo Para decirte algo Osfer 0-0 Digestiones pesadas Distensión a pesar de comer sano ¿A qué se debe? No No tomo Supongo gluten Ni lácteos Pues a lo mejor Falta algún tipo De enzima digestiva Miraría que Aportar unas enzimas digestivas O probióticos Para mejorar esas digestiones Pero Pero iría por ahí A lo mejor puede ser La legumbre Que puede crear La distensión Prueba de retirarlas Vale Anton Ridow How many languages do you speak? Pues hablo Inglés Más o menos Francés Me desentiendo Catalán y castellano Jess Comra Las guanda Puede dar somnolencia Sí Las guanda Su principio activo Es la huitana somnífera Somnífera De ahí viene Entonces sí que puede dar Esa relajación Y puede dar Esa somnolencia Relájate Rottenmeier Omeprazol Y pérdida de memoria Suplementar B12 Gracias El omeprazol Sí que se ha visto Que inhibe La absorción De las vitaminas Liposolubles Liposolubles Está la B Está la E Entonces relacionada directamente Con memoria No Pero también hay relación Del omeprazol Y lansoprazol Y protectores O sea Inhibidores de la bomba de protones Con Alzheimer Y Parkinson Entonces Hay una relación indirecta Aunque no se sabe por qué Entonces sí que te diría Que suplementarás Con un multivitamínico Y que incluso Si pudieras Pues quedarse Omeprazol Y combinarás Con la glutamina Chetaloren Quiero información Sobre el omega 3 Sobre todo La taza materna No encuentro En tus destacados Pronto subiré los vídeos Con cada suplemento analizado Que es lo que tienen destacados Los subiré en el canal de YouTube Para que con mejor calidad Quede guardado Te diría que tomaras Dos gramos de EPA ¿Vale? Al menos Dos gramos de EPA Que es la dosis efectiva Para lo que hemos dicho Antes del embarazo Noelia29 Beastet El alcohol del vino Se evapora al cocinarlo Estoy embarazada Y no me atrevo Pero la familia insiste Parte se evapora Parte se evapora Pero siempre hay una pequeña parte Que queda O sea que Tampoco es necesario O sea que tampoco lo tomes Se lo pregunta Noelia Ahora vamos con Laura Rubmon Endometriosis en ambos ovarios Y solo Laura Rubmonan No mejora Operada una vez Pues me haría de mejorar La alimentación De aportar Más omega 3 Mira una alimentación Correcta o la endometriosis Función hormonal Más que hacer un tratamiento Sin alimentación ¿No? Pero es una pregunta Un poco abierta Y no sé cómo Cómo enfocarla El Inita Ruiz ¿Existen algún suplemento Para que las estatinas No me cause tanto daño muscular? Sí El Q10 Y el magnesio Te ayudará Sobre todo el Q10 Porque hay falta de Q10 Por eso hay esa fatiga Y eso está relacionado Con la estatina Y mira de quitarla Si se puede darlo Con tu médico Arrollader Hipotiroidismo Puede provocar sudoración Y trae cardias frecuentes Dieta es suple de ayuda El hipotiroidismo Normalmente no provocaría eso Eso más provocaría Mayoritariamente El hipotiroidismo Entonces mira que la dosis De tiroxina No sea muy elevada Y le esté dando A esos problemas Dieta es suple de ayuda Pues te diría que Obviamente Mira es el Eutirox Si va muy alto Y que ayudarás Por ejemplo Con la huaganda Con serenio magnesio Son tres suplementos Que ayudan al hipotiroidismo Y ayudan también A su sudoración Si viene dado Por el hipotiroidismo Que puede ser A lo mejor Que vaya dado Por un exceso estrogénico Por procesos menopáusicos Etcétera Entonces Noelia ¿Recomiendas el complemento De GABA de Procis? Recomendarlo Sí A todo el mundo No Obviamente A personas A lo mejor Que tienen piernas inquietas Hay diferentes tipos De patologías No Pero Vale Última Tanda de ocho preguntas Y ya acabamos Alimentos para reducir La sensación de fatiga Lo que he dicho antes Creatina Magnesio Son dos buenos Suplementos Igual que aumenta El aporte de proteína McNupi ¿Hay algún enlace Fijao donde ve Restaurantes recomendados? Sí Lo tenéis en mi canal En mi canal En mi cuenta de Instagram En Restaurantes BCN O Restaurantes Madrid Donde están ahí Y si no ponéis ya Nezapto Restaurante Y os saldrá Livia Droslila La cúrcuma También para proteger Articulaciones Si ponen síntomas de artrosis O mejor otra cosa Para artrosis Para articulaciones Lo mejor es la cúrcuma Eso sin duda Tengo SOP Y me cuesta mucho Perder peso ¿Alguna recomendación? Obviamente Mira tu glucemia Me ayuda a regular El agua con canela Con el cromo Como hemos hablado antes Con el acido alfa-lipoico Tu aporte de hidratos No lo haría muy elevado Porque no es necesario Sobre todo en el SOP Porque hay una prediabetes Entonces aporta grasa Y aporta proteínas Y con esas dos cosas Ya podremos Meter la caña Aparte con la alimentación Ahí con el ejercicio Carmen Roque ¿Se puede tomar un pan De masa madre Si estás haciendo dieta baja En FUNMAP? Posivo Si estás haciendo dieta baja En FUNMAP El pan Si es con gluten No Si es sin gluten El triosalaceno Por ejemplo Sí que se podría Y algunos cereales Que sí que se pueden Pero sobre todo Un cereal que se pueda ¿Vale? Pero el gluten hay que evitarlo Tanipan Si el café no me activa Algún suplemento Que sea más estimulante Si el café no te activa Mejor es porque tienes Un gen no respondedor A la cafeína Como puede ser El adora 2 O el zip 1A2 Entonces si no dice el gen Mira por ejemplo Con el guaraná O con el té Son dos estimulantes diferentes Último Pregunta Instagram ¿Has visto documentos What the health? Opinión Si no lo has visto Te lo recomiendo What the health Tenéis dos vídeos Que van en este canal Hablando de él Y mi opinión Porque tela Tela como especulan Y nada 33 minutos de vídeo Espero os haya gustado Y pronto haremos otro directo Resolviendo vuestras dudas ¿Vale? Un abrazo curcuminos